9 y 14 minutos, seguimos en Desayunos Informales, la entrevista casi que ya comenzó. Vamos a hablar de Los Rosales. Es un colegio para niñas que funciona como tal, porque la historia es bastante más larga, desde 2015 trabajan con niñas en Casavalle y Manga. Tiene sus orígenes, como decía, hace bastante más tiempo. En el centro Cádiz, que funciona en el barrio desde 1992, atendiendo a niños y mujeres de la zona. Quiere decir que es una historia justamente de 30 años. La propuesta curricular de Los Rosales incluye algunos métodos novedosos. Por ejemplo, el método Singapur para la enseñanza de matemática y el plan Lector Bambú. Vamos a estar conociendo esta experiencia, la del colegio y la de la historia en el barrio. Y para eso nos acompañan Paola Terra, que es directora general de Los Rosales. Paola, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y Cindy Esquiaga, que es directora del colegio de Los Rosales. Bienvenida también. Muchas gracias por estar acá. Empiécennos contando esta historia que, como hablábamos antes de arrancar la entrevista, si miramos al colegio es desde 2015, pero que en realidad es una historia en el barrio que tiene 30 años. ¿Cómo surge esto? Esto surge justamente hace 30 años a petición de las familias del barrio. Han sido ellos los que han buscado ayuda en diferentes instituciones para conseguir mejoras en la educación y en diferentes circunstancias que les podamos ayudar. Y es así que empezamos a trabajar con ellos en el barrio y a lo largo de los años hemos abierto diferentes proyectos. Hemos abierto un CAIF, hemos abierto el Club de Niñas. En el 2015, el colegio, justamente a petición de las familias que nos han dicho, bueno, ya las niñas llegaron hasta 3 años y ahora no queremos desvincularnos, ir a otra educación. Entonces, asumimos ese desafío en el 2015 y allí fuimos creciendo año a año, porque ha sido año a año que se construyó, hasta que el año pasado llegaron hasta sexto de primaria. Y nuevamente nos dijeron, bueno, ahora queremos seguir en la institución. Entonces, asumimos el desafío ineludible de atender a las jóvenes, a las niñas, en esta etapa tan importante que empiezan, como es la preadolescencia. Así que este año abrimos un liceo y lo abrimos tecnológico. Y a partir de aquí, nuestros sueños es poder continuar, continuar todo el liceo, segundo año, tercero, hasta cubrir todo el ciclo, hasta el bachillerato. O sea, ir acompañando los años de egreso de esta generación que le tocó ser la pionera hasta llegar a sexto año. Esa es la planificación. Esa es nuestra planificación que tenemos. Y si me preguntan por tres aspectos importantes que me gustaría destacar de los Rosales, diría, primero, el compromiso con el barrio en Casavalle que tenemos. Segundo, la apertura de este año del liceo tecnológico, que además es tecnológico y estamos muy enfocados hacia el área laboral, a darles herramientas y tenemos proyectos muy interesantes para que las niñas puedan continuar la etapa del liceo y salir ya con un trabajo en un ambiente tecnológico donde la tasa de desempleo es casi cero. Y el tercer aspecto que me gustaría compartir es que todo esto lo hacemos posible gracias a benefactores y donantes, tanto empresas como particulares, a los cuales vamos a necesitar que se incorporen nuevos para que nos permita concluir este sueño de mantenerlas vinculadas a la institución desde que tienen cero meses, porque entran con cero meses, hoy están en primero del liceo y que nos permitan acompañarlas hasta insertarlas en el mercado laboral. ¿Todo es conectado con donantes? Hasta tres años tenemos convenio con el INAU y también tenemos convenio con el INAU para un club de niñas, que son niñas que van a otras escuelas públicas de la zona y durante las tardes vienen a nuestra institución también, pero todo lo que es colegio y liceo, eso está basado en donaciones de empresas y particulares. ¿Hay aporte también de los alumnos o de las familias de los alumnos? Nosotros pedimos una cuota, es una pequeña cuota que no todos la pagan, para nosotros lo importante es simbólica, aunque para ellos sí que es una suma que lo hacen con mucho esfuerzo y para nosotros significa también el compromiso de las familias, porque al momento de inscribirse, nosotros tenemos esta conversación con los padres y les decimos no se inscriben las niñas sino se inscribe la familia entera. Entonces es una parte de compromiso y de acompañamiento y a los padres les pedimos que participen en dos talleres anuales obligatorios y cuando nos comparamos con otros centros, sí que nos comentan cómo hacen para que la participación, la involucración que tienen las familias sea tan alta realmente y participen. Y esto es parte de un proyecto pedagógico y de tutorías y preceptorías que me gustaría aquí que la directora del colegio les pueda dar más detalles de primera mano. Adelante. Bueno, esto que les contaba Paola es justamente nuestro distintivo. Por lo tanto, nosotros cuando se inscribe la niña se inscribe una familia entera porque es también nuestra manera de generar un cambio que trascienda. No solamente trabajar con la niña sino formar niñas y adolescentes independientes que puedan hacer las mujeres que generen cambios más en su comunidad, que se extienda fuera de la institución. Entonces cuando comienzan las niñas, las familias se comprometen a asistir a algunos talleres de padres que esos talleres de padres son organizados en conjunto con lo que se trabaja con las niñas. Hay un programa que nosotros tenemos que se llama Aprender a Mar en el que trabajamos todo lo que tiene que ver con la educación afectiva y la sexualidad y a medida que se va trabajando con las chicas en diferentes aspectos, vinculares y demás, se va trabajando eso mismo con las familias para que puedan poder acompañarlas en su desarrollo y en su crecimiento. Esto genera mucha autonomía en ellas y les permite después poder transmitirlo al resto de la familia, al resto de amigos y demás del barrio y demás. Entonces eso es un poco lo que nosotros buscamos. Las familias a estos talleres asisten siempre con mucha responsabilidad, participan, incluso muchas veces nos ha pasado que las familias se acercan a pedirnos ayuda con determinados temas. Por ejemplo, las chicas que están en sexto, familias que empiezan a transitar la adolescencia de sus hijas y bueno, ayudarnos a ver cómo podemos con este aspecto y demás. Y también nosotros consideramos eso para poder trabajarlo con las familias y con las chicas. Sin duda tienen un rol muy importante en estos barrios y ojalá experiencias similares se repliquen en otros, pero a mí realmente me surge la duda, incluso usan métodos que son de vanguardia y todo, ¿cuál es la ventaja de segregar por sexo, de trabajar solo con niñas? Incluso hablan de actividades a nivel de club donde también son solo mujeres. ¿Por qué no mixto? En la educación diferenciada hay una corriente pedagógica que considera el trabajo separado entre niñas y varones por diferentes características, intereses y demás. Específicamente en nuestro proyecto, la importancia de esto es que justamente el rol de la mujer en esta zona está sumamente desvalorizado. Entonces esto a nosotros lo que nos permite es trabajar con las chicas, específicamente con ellas y potenciarlas en lo que nosotros buscamos, que es justamente empoderar a todas esas niñas, esas adolescentes, a esas madres también a las que llegamos, poder formarlas específicamente a ellas y que realmente haya un cambio de visión en que ellas pueden lograr algo más de lo que ellas mismas creen. Un ejemplo así claro es, nosotros tratamos mucho, como les decía, el colegio es nuevo, es de 2015, recién están iniciando las de primer liceo, pero Cádiz funciona hace bastantes años y está el club de niñas. Entonces nosotros tenemos egresadas del club de niñas, es decir, chicas que fueron a escuelas del barrio y que asistían a nuestra formación en el horario de la tarde, que una vez que salieron de la escuela siguieron teniendo contacto con nosotros, fueron al liceo y hoy en día hay muchas que están empezando a cursar universidad, que no es lo habitual porque hay un gran abandono en la etapa de secundaria y varias de esas chicas que han iniciado carreras en universidad, por ejemplo, están cursando un trabajador social, psicología, psicopedagogía, hoy están trabajando como educadoras en nuestro centro mientras cursan la carrera. Y nosotros una vez que empezamos a trabajar con ellas, lo que les proponemos es, nosotros abrimos esta puerta de dar una entrada laboral para que ustedes puedan continuar saliendo adelante, pero se tienen que comprometer a terminar esa carrera que iniciaron. Y están súper comprometidas con continuar con su estudio por eso, porque entienden que a futuro es lo que las va a ayudar a salir adelante, les va a dar autonomía, ser independientes, entender que son ellas las que pueden hacerse cargo de su casa, mantenerse, y eso también les da libertad de poder elegir. Una duda que me queda con esa explicación, ¿la diferenciación se da porque entienden que las mujeres necesitan un apoyo especial por la inequidad estructural que hay en la sociedad para con ellas, o porque entienden que las mujeres tienen que cumplir un rol distinto en la sociedad que los hombres? El contexto en el que estamos es un contexto con altas tasas de adicciones, delincuencia, trabajo infantil y violencia, y en muchos casos los hogares no están constituidos por una pareja, a veces están los abuelos, el tío, y muchas veces las niñas son hijas de madres en edad de adolescencia, de 12 a 15 años. Entonces encontramos que ellas, ellas mismas, son ellas las primeras que ya se van marcando un destino. Y esto lo vimos claro, la semana pasada fuimos a visitar una grande empresa de tecnología, y allí estaban las niñas del liceo y les preguntamos, ¿qué les parecía? Y dijo, buenísimo, pero esto es un trabajo para ricos. Entonces, ese es nuestro propósito, es transformar vidas y demostrarles que ellas, si quieren, si quieren hacer algo diferente a lo que vieron en su casa, pueden hacerlo. Y que nosotras las vamos a acompañar y les vamos a dar las herramientas para que eso sea posible. Pero los chicos, los varones del barrio, crecen en los mismos hogares, con los abuelos, con madres adolescentes, no hay diferencia en eso. Sí, pero la mujer con la maternidad tiene una diferencia importante allí, que está marcada por la naturaleza, que es que tiene el parón de la maternidad, y luego suele ser la que se queda en casa y se ve predestinada a ser ama de casa y encargarse de los niños, que si lo quiere hacer, está bien, pero que sea una elección suya, que ella lo haga porque elija, pero que sepa que también tiene otras alternativas que están al alcance de su mano, que nosotros les podemos dar las herramientas y que sienta que está haciendo lo que hace por elección propia y no porque es lo que siempre ha visto y lo que se viene. ¿Ustedes creen que integrar el sexo masculino en el abordaje educativo iría contra estas definiciones que están mencionando? Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un taller, un laboratorio, que es un aula que está llena de herramientas. Tiene taladros, tiene todas las herramientas de pala, martillo para trabajar la huerta, tiene tornillos. Entonces, con esto nosotros a las niñas les enseñamos a utilizarlas. Esto porque está estudiado. Si en esa aula hubieran niños y niñas, serían los niños los primeros los que se aproximen a hacer esas actividades y las niñas capaz que quedan observando lejos. Entonces, esto lo que nos permite tratarlos así, aislados, aislados entre comillas, es que ellas puedan ser protagonistas en todo, en todo, que tengan la oportunidad de verlo, de hacerlo y de tocarlo todo y que no se sientan cohibidas porque hay una figura masculina. Eso forma parte de la realidad social. O sea, estaría bueno que se empoderen dentro de ese conflicto social. Sí, igual cuenta que en el colegio están unas horas. Luego ellas tienen su contexto, su casa, donde ya están, ya están en la realidad. Igual, acá la duda que me genera de esto es, ¿qué pasa con...? Todos crecemos en esta sociedad en la que habemos hombres y mujeres y nos vamos desarrollando en ese marco. ¿Qué pasa con el crecimiento de estas chiquilinas en ese contexto en el que el hombre o el varón, el compañero varón con el que jugás en el recreo, con el que, en fin, tenés un vínculo desde que nacés, no aparece? Mira, aquí tenemos dos acciones importantes porque también lo consideramos como un aperto importante y lo que hacemos es, incluimos dentro del cuerpo de educadores y docentes la figura masculina porque en algunos casos tenemos niños donde la figura masculina es una figura negativa, incluso en la casa, es como el de la violencia y tal. Entonces nos pareció importante que vean, ya desde chiquitos, una figura masculina también positiva. Entonces incorporamos y tenemos docentes. El otro aspecto importante es que compartimos muchas familias con los pinos. Somos entidades... Instituciones hermanas, se puede decir. Somos entidades hermanas. La misma lógica en este punto, ¿no? Correcto. Varones y mujeres. Correcto. Entonces compartimos familias y también compartimos actividades conjuntas. Por ejemplo, el mes pasado hicimos la jura de la bandera y juntamos a los dos grupos. Entonces fuimos ahí, fue en el caso de los pinos que fuimos y ahí estuvieron todos juntos y bueno, tuvieron instancias y tenemos planificado. Estas actividades conjuntas es parte del proyecto también. Hablamos de una de las diferenciales que tienen, es la escuela de padres o los talleres de padres. A nivel educativo mencionaba al inicio el método Singapur para las matemáticas y el plan Lector Bambú. ¿Cómo funcionan esas experiencias? Bueno, justamente Singapur es una metodología que se utiliza para trabajar matemática durante todo el ciclo escolar. Empieza en inicial y termina en sexto de primaria. Y ahí lo que tiene es que es un método que está muy organizado. Que el centro de este método en realidad es la enseñanza a través de la resolución de problemas. Entonces lo que termina pasando con Singapur es la matemática es una excusa para desarrollar un montón de habilidades y conocimientos a través de la resolución de problemas. Entonces con diversas situaciones ellas buscan diferentes maneras de resolver y además lo que permite mucho ese intercambio y ese trabajo como en equipo colaborativo y desarrollar muchas habilidades más que el contenido en sí de matemática que nada, capaz que después con el tiempo se termina olvidando pero las habilidades o eso, lo que desarrollaste no. Entonces apuntamos más a ese trabajo. ¿Y con Bambú? Bambú es similar. Lo que tiene son libros y fichas de trabajo que también lo que tratan es el desarrollo de la parte de la comprensión lectora que es lo mismo. Dar más foco ahí que a contenidos específicos más allá de que se trabajan los contenidos pero desarrollar habilidades que a futuro les van a servir y van a ser las herramientas reales para su desarrollo laboral y demás. Casavalle es una zona que suele estar en las noticias a veces por este tipo de experiencias. Hay varias instituciones, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando allí. Por otro lado hay grandes problemas vinculados a la violencia. ¿Ustedes cómo notan que está la zona? ¿Cómo se vinculan entre las distintas instituciones que están trabajando allí? En la zona, nosotros estamos atendiendo actualmente a 700 familias y trabajan en el centro 110 personas. Muchas de ellas son personas del barrio. Exacto, son personas del barrio que están trabajando con nosotros. Y la realidad es que con las familias la experiencia y la integración es muy buena. Y la institución en el barrio se respeta bastante. Es una institución de hace muchos años. Entonces todos los que es actos contra la institución prácticamente no los vivimos. O sea, tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que todos estos años toda la gente en el barrio la siente propia. Incluso es un lugar de referencia. Nosotros tenemos un estudio jurídico que tenemos en convenio con la Universidad de Montevideo y todos los martes se atienden casos de tenencia, de pensiones y de regímenes de visitas. Estas tres materias se atienden de manera gratuita a todo el barrio. Se abren casos, se siguen, se cierran. Entonces dentro del barrio es una institución bastante conocida y respetada. ¿Es laico el colegio o tiene formación religiosa? El colegio ofrece formación religiosa. El colegio está... tenemos niñas de varias religiones. Está abierto a todas las personas y ahí se ofrece... Corríjame, la referencia es el Opus Dei, ¿verdad? Nosotros estamos... no es una institución del Opus Dei. Nosotros estamos inspirados en las enseñanzas de San José María. Y lo que intentamos hacer es hacer que las personas sean mejores personas en base a los valores cristianos. Esto de ser mejores personas es siempre y es transversal en todos los proyectos. Y ofrecemos clases de catequesis y también se ofrece para el que quiere, pueda bautizarse. Incluso vienen niños... Es opcional. Es opcional, totalmente opcional. Y vienen niños incluso que no están vinculados a la institución porque están en la casa con la madre, los adultos referentes. Pero igualmente quieren bautizarse. Saben que es un lugar en el que pueden venir a bautizarse. Que quiera tomar la comunión, también lo puede hacer. Es totalmente opcional y estamos abiertos y tenemos de varias religiones. ¿Geográficamente estar cerca de Los Pinos? Sí, estamos en Capitán Tula con Casavalle y en línea recta son unos 300 metros de Los Pinos. Porque pensaba, por ejemplo, en una madre que tiene una niña y le gusta y tiene un varón y viene y dice, yo quiero, lo refieren a Los Pinos. Entonces... Claro. Tenemos varias familias que compartimos. Y tenemos un acuerdo de preferencia en las inscripciones. Para los que vienen de nuestro, por ejemplo, hasta los tres años es la atención mixta. Luego, que empiezan cuatro años, tienen preferencia al inscribirse a Los Pinos y viceversa. Tenemos esta colaboración y gestionamos. Y en muchos casos hablamos con ellos, con el equipo técnico, con los directores del colegio. Cuando hay que llevar algún caso de alguna familia, apoyar en alguna familia en concreto. Nos ponemos de acuerdo y a veces hay que asumir costos, los asumimos entre los dos y ahí sacamos adelante a la familia. Bien. ¿Cómo se puede colaborar con Los Rosales? Nosotros ahora mismo tenemos una campaña de becas para becar a las niñas. El mail de contacto es siempre comunicación arroba los rosales punto edu punto uy. Después también estamos organizando eventos. Yo creo que lo más importante es que nos puedan seguir en las redes, en Instagram, Colegio Los Rosales. y allí estamos difundiendo varios eventos. Por ejemplo, tenemos un torneo de golf, tenemos un desayuno. Entonces, a través de estos eventos conseguimos sponsors puntuales para que nos puedan donar y a través de las campañas de becas para que nos puedan apoyar de manera recurrente en el tiempo. Y aquí tenemos un desafío importante porque a medida que vayamos cubriendo el liceo, el liceo tiene costos ya por naturaleza más grandes que los colegios, costos en materiales, laboratorio, informática. Entonces, tenemos por delante, si bien un sueño grande, pero también un desafío grande para el que vamos a necesitar el apoyo de más particulares y empresas que les parezca interesante esta causa y que quieran sumarse. Muy bien. Paola Terra, sin disque haga, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.